Y espero les guste mi presentación Por creer que eras más alto que la vida Vivir en una caula de cristal Pero hoy quiero volar Como discuna Apiéndeme que no quieras darme explicación No dejé que ocurriera la aventura Perdóname por parte del corazón Mi única intención Te harás de retruyar Cuanto antes Vete por favor Que te hace parte Adiós Fue de arroz Mi fantasía Amor y un perdedor Así es la grita Fue de arroz Mi fantasía Compartir lo más sabroso Que te guía Fue de arroz Mi fantasía Fue de arroz Mi fantasía Pretenderte Mujeramente Me querida Fue de arroz Mi fantasía Confundirá en tu hogar Con toda mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!